Vamos a conversar de inmediato con Luis Mabureira. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás saludarte que es el hombre que ha estado trabajando en el Centro Cultural Maulesur durante bastante... Hola, Raúl. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo está el Centro Cultural Maulesur? Mira, en este momento el Centro Cultural Maulesur está renovando su directiva. Ya. Ya está, más o menos, ya todo el equipo... Ya está listo. Está listo, está funcionando. El sábado 8 pasado, tuve una reunión cena donde ya se planteó derechamente algunas ideas, principalmente por Luis Valentín Ferraz, que es uno de los gestores de nuestro equipo. Él recomienda mucho el proteger y salvaguardar el patrimonio cultural dinarense. ¿Ya? Y varias ideas empezaron a circular ahí, nos presentaron. Y esas ideas, yo creo que las vamos a concretar en una próxima reunión, en una matiada, allá en la casa de Elena de Branquil, para darles cuerpo a estas iniciativas y hacer programas que, como se han hecho antiguamente o en épocas pasadas, de buen nivel. El presidente ahora es Mario Villagrán, quien estaba enfermo en el día, o sea, compaleciente todavía porque estaba resfriado. Mira, yo le dije a Ana María, Mario está enfermo del virus HNA. ¿Qué es eso? Me quedó mirando. Claro, guapi no es amanecer. Sí, porque es como, este es profesor y hay una escuela que le dirige, entonces está en contacto con todo ese... Claro, los profesores siempre están muy cercanos a... Esta población de niños, de estudiantil, que trae germen de todos lados. Oye, hemos tenido una influencia altísima a los niveles en el país, digamos. Y más o menos ha sido algo, escuché yo como, no estoy seguro, pero algo de 19 personas fallecían a causa de este mal. Va muy alto, sí. Y además, por ejemplo, donde el año pasado había 30 enfermos, ahora hay 300, o sea, se nos está arrancando. Si usted no se ha vacunado, vacúense rápido también. Oye, yo me acuerdo, Raúl, como tengo mis años, la primera vez que llegó la influenza a Chile. ¡Uja! ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué siglo estamos hablando? Del siglo pasado. Al siglo pasado, claro. Estamos hablando del 50 y tanto, ¿ya? Pero fue mortal, fue mortal. Y yo recuerdo perfectamente que a mí me dio fiebre y yo tenía una vecina que era prácticamente mi mamá y me puso un lavado, que era muy común y corriente en esos entonces, un lavado. ¿Y para qué era el lavado? A base de, ¿cómo se llama? De jabón, qué sé yo. Entonces, se ponía con un irrigador en el ano y se hacía como una limpieza. Y yo al otro día aparecí impecable. Ah, sí. Claro. ¿Te lavaron por dentro y por fuera? Exactamente me lavaron por dentro. O sea, me bajaron la fiebre. Ya. Sí, ahí está nuestro centro cultural. Oye, si uno piensa, fíjate, volviendo ahí ya que estamos pasando ahí, cuando llegó la penicilina, a Linares, las primeras cosas, estamos hablando de 1940 y tanto, ¿verdad? Sí. La primera persona que, o sea, está enfermo, pero enfermo, enfermo, fíjate, penicilina y la resucitaron, ¿no? Claro. Es que eran mortales. Es de imaginarse cómo sería la mortalidad antes de eso. Sí, claro. No, ese, donde llegaban, por ejemplo, en Europa, la Veste Negra mató. Oye, pero si yo me acuerdo, desde mi familia, creo que éramos cuatro. Los dos primeros, adiós, con la diarrea. Llegaban diarrea y nos moríamos. Claro, y tú. Hemos pasado tantas cosas y ya nos hemos acostumbrado a que es medio del pasado, pero de todas maneras hay que ocuparse. Realmente hay campañas que no la vacunación y otras cosas, pero que si volviéramos a esos tiempos, la gente se moría mucho. A lo mejor las campañas son molestas, qué sé yo. Claro, que le vengan un pinchazo, sí, pero nada. Pero no es nada con los beneficios que reporta. Claro, pues. Así que hay que tener cuidado por ahí. Bueno, estábamos haciendo una recapitulación entonces de lo que es el Centro Cultural Mauresur, que tienen nueve directivas. El día sábado estuvieron en una cena reunión. No se pasa mal en una cena reunión, porque aparece, fluyen más cosas. Y me estabas contando que hay varios proyectos para hacer, algunos que están en carpeta y van, pero de repente estaba ahora Valentín Letelier, por ejemplo, que estamos a, no sé, a diez días de lo que es cumplir el año de fallecimiento. Es un tremendo personaje de Linares, que yo creo que Linares, Linares mismo no lo valora, por su, por lo que significó en el ámbito académico, en el ámbito, incluso su americano, americano. El sabio de América, claro. Claro, de América. Rector de Ustedes de Chile. A veces lo tildan de sabio. Y yo creo que no están exagerando. Porque nosotros hemos producido una serie de elementos de ese tipo. Claro, es que la Universidad de Chile mismo lo potencia ya, porque un rector de la U de Chile, que fue realmente pionero cuando uno piensa en los libros, la filosofía y la educación, que fue un texto, digamos, para... ¿Señero? Una de las cosas que yo pienso, como también fui profesor, desde el primer año de estudiante a media, debería enseñarle al niño a pensar, a reflexionar, filosofía. No está la malla, por ahí vuelve tibiamente. Pero fíjate una cosa, el norte de Europa, bueno, Alemania, otros, tienen dos horas, tres horas de enseñar a pensar. Aquí, cero, o sea, cada uno aprende algo si es que puede. Entonces esas cosas hacen. Pero hay varias cosas que yo creo que caían, porque el profesor de filosofía, a veces yo conversé con varios de ellos, él les enseña fecha, cuándo nació Tomás de Aquino. Eso no es pensar, eso no es filosofía. Eso es historia de la filosofía. Yo me acuerdo de mi profesor de filosofía del liceo, don Gerardo de Aravena Rivas, que era el rector del liceo de hombres de esos entonces, y al sexto de humanidad él hacía filosofía. Entonces él explicaba qué es lo que era la filosofía. Miren, la filosofía, niño, es como un gato negro en una pieza oscura. Nosotros quedamos más metidos todavía. ¿Y qué más suerte no lo veía nadie? Claro, pues sí. Imagínate, bueno, ahí uno empieza a pensar, empieza a lucurar, pero no llega a ninguna conclusión. Pero realmente es necesario, hoy día yo creo, enseñar a pensar, enseñar a reflexionar, enseñar a analizar cada tema, cada evento, cada suceso, porque eso nos permite adentrarnos. Y no que sea una cosa tan superficial. Yo creo que los centros culturales y varios tienen esa idea de pensar y buscar, pasar por el arnero cosas, cuáles son las más valiosas para tenerlas y preservarlas. Pero justamente a eso vamos. Porque ¿qué es lo que hace un escritor? ¿Ya? Ve un objeto, ve una persona, ve un evento, ve algo, un tema, y empieza a conexionar, a asociar cosas, y empieza a darle cuerpo a ese tema, y escribe toda una narrativa que está poblada de, qué sé yo, de figuras literarias, para darle más énfasis al tema. y estamos pensando, estamos reflexionando sobre el tema que nos llamó la atención. Y nosotros lo empezamos a trabajar así. Primero una cosa así, una idea, después esa idea se va asociando a otra idea, después se va tomando cuerpo, después se va tomando más cuerpo, y al final sale el tema, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen los centros culturales en cuanto a literatura, en cuanto a poesía, en cuanto a narrativa, en cuanto a crónica, en lo que sea. Bueno, esa es la idea de ir trabajando. Yo creo que países desarrollados enseñan a pensar la forma de donde venimos, porque hay que armar, por ejemplo, cuando uno piensa todo lo que es la parte del mundo occidental, está desde la triada de los griegos, Aristóteles, Sócrates, Platón, claro, que van formando y modelando la forma de pensar y de ver. Entonces, después va y pasa por el neoclásico, después pasamos por toda la edad media, cómo se pensaba, cómo se va armando el sistema de pensamiento que tenemos. Cuando uno entiende eso, ah, ya, por eso nos enredamos y estamos aquí. Pero cuando no tiene ese camino, y la verdad es que, ayer conversaba con Luis Valentín Ferrada, lo entrevistaba en la mañana, entonces, se nos ha perdido el camino, entonces estamos medio apetardos, o sea, lo que se nos ocurre, el tiempo de las ocurrencias, se me ocurrió y hacemos, pero no tenemos ni un, no tenemos quilla, digamos, donde poner las cosas. Y no sabemos por qué estamos haciendo eso. Y nos está pasando mucho, y a autoridad, y a muchos, ese es el problema. O sea, no tenemos esa estructura, que dices tú, esa estructura de formación, de ir analizando, de ir investigando, de ir reflexionando, solo en lo que nos está ocurriendo. Yo, a veces, mira, tú sabes que yo soy aficionado a lo que es la astronomía, a la astrofísica, pero estoy, así como que en día, se ha apabullado, de la enormidad, de cosas que se aprenden ahí, metiéndose a internet. Por ejemplo, yo digo, nosotros pertenecemos a un sistema solar, y ese sistema solar es una estrella que es el Sol, y está en un brazo de nuestra galaxia que es la Vía Láctea, y la Vía Láctea conforma las galaxias locales, y esas locales forman un cúmulo de galaxias, y se va formando y que van hacia un punto determinado, ¿ya? Que es como un atractor. Entonces, uno empieza a reflexionar, ¿y qué somos nosotros? No somos nada. No somos nada. Claro. Pero fíjate que si uno va entendiendo que es la misma lógica de pensar, ahora a propósito, pronto ya tenemos un eclipse, pero que es bueno verlo y entenderlo porque se produce y eso es llevarlo a distintas partes. Si se aprende a pensar un poco, yo creo que nos sirve a todos, y yo creo que es bueno que a los jóvenes, a los niños, enseñarlos eso, el sentido de la vida, porque de pronto caminamos por cualquier lado, en cualquier dirección, no pensamos lo que estamos haciendo. y eso se va en muchísimas áreas de la persona. Y otra cosa, nuestro centro, además de su producción literaria, de los poetas, de los escritores, también ha hecho micro talleres con adultos mayores, conjuntas de vecinos, y últimamente nosotros estuvimos en la Escuela Baragruesa, Graciela Letelier de Ibañez, en el Día del Libro, con niños de básica, declamaron, recitaron, Gabriela Mistral, qué sé yo, en un domo, y yo me acuerdo que ese domo decía Wether, que traducido al español, es tiempo, estábamos en el tiempo, pero claro que eso se refiere al tiempo climático, pero también tiene que ver con el tiempo que estábamos insertos en esa charla, porque la charla la dio María Villagrán Pinochet como escritor. Entonces, después de todo ese asunto, venían las preguntas de estos asistentes, que eran como 50, porque no cabían más. Todos los que cabían en el doctor. Entonces, era una muestra de varios cursos que estaban ahí, todos pequeños, preguntaban, qué sé yo, lo bombardearon la pregunta a Mario, y se me quedó grabada una cosa, que un niño por ahí dijo, ¿puedo preguntar una pregunta? Yo la encontré, pero genial, porque eso nos retrata lo que es un niño que pide autorización, pide permiso para accionar el verbo preguntar, ¿y qué va a preguntar una pregunta? Pero yo lo encontré genial. Yo fui a ese día porque fuimos como prensa, digamos, y entre las cosas que me gustaron, porque uno va a tantas partes y gente que a eso le pregunta y no quiere, no, yo no, y se hace en un lado. Oye, esta cantidad de niños, no sé, había 50, pero todos opinaban y todos preguntaban y todos querían. Claro. Así es re fácil. Claro, si usted puede equivocar y yo quiero preguntar una pregunta, pero se atreve. Pero, claro. Un niño a la gruesa, o sea, pero me gustó, o sea, hay un trabajo de profesores, hay gente que están. Vamos, vamos. El sistema educativo está funcionando. Está funcionando. Sí, porque se nota que la profesora de lenguaje preparó a ese grupo de niños. Claro, es que preparaba 50 y espontáneamente llegan todos, preguntan, no están ahí todos como la carmenita de San Rosendo. No, pum, pum, sacan. Si los cohibidos éramos nosotros. Ah, cohibidos éramos los que lleguíamos forateros. No, realmente bien. Sí. Bueno, esas cosas hacen el centro cultural. Yo lo he visto, por ejemplo, con adultos mayores, contándose con recuerdos, poesías. Sí, adivinanzas, toda una temática que gusta a esta organización, ¿no es cierto? Y me acuerdo cuando estuvimos ahí en la junta de deciros del buen pastor, y escuché algunos comentarios de los asistentes. Entonces, un empresario por ahí o qué señor, alguien importante dijo, otra reunión más, otra lata más. Y cuando ve declamar a Héctor Herrera, fascinado, y después cuando ve cantar a nuestro querido Mario Voltra, yo nunca me imaginé que estoy a ser tan grato, dijo. Claro, pensó que iba a ir, no sé, escuchaba una lata, pero cambié de opinión. Me acuerdo perfectamente. En ese escenario está trabajando nuestro centro cultural. Se hacen harta cosa entretenida, claro. Sí, con mil cotalleres, con producciones literarias, porque hemos tenido dos lanzamientos de libros, de Mario Acuña, Dote, de José Adotapia, en diferentes escenarios, en el museo y en el auditorio del campus Linares de la Universidad de Talcán. Bueno, hartos trabajos y después ya se va a mejorar el presidente, pero que venga también. trae nuevas ideas y esperamos que este centro y otros centros sigan funcionando porque entre más centros culturales tenemos, vamos salvaguardando ese patrimonio de toda nuestra ciudad Linares. hay otros centros culturales que están le dan duro como hacer a lo que es poesía. A la poesía, claro. Y salen trabajos excelentes, ¿ya? Yo he leído varios de ellos, pero realmente son como captadores de una realidad y la transmiten en forma tan bella, tan hermosa que, en el caso mío que a mí no me gusta la poesía. Ah, no, te gusta la poesía. A mí me gusta pero no la escribo, consumo un poco de poesía. Bueno, le agradezco mucho por Luis Obreira que ha estado con nosotros. Siempre es grato conversar contigo y antes me estaba haciendo un precalentamiento, no, no es precalentamiento, un calentamiento con la secretaria allá. Estábamos viendo en YouTube música. Hauser, el chelista, Lora Zanova, la pianista. Ya. Con temas pero maravillosos. Con la vida y que le gusta la música. Bueno, no arreglamos, aquí tenemos un montón de gente culta aquí en el canal. Y eso que nos hemos tocado el tema de los aviones. De los aviones. Luis, que estés muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl, por esta invitación. por esta invitación.